Bueno, hola a todos, konnichiwa. Os quiero informar que mañana haré una rueda de prensa para anunciar algo que me hace mucha ilusión y que para mí es algo especial sobre mi canal de YouTube. Os espero en el canal, estar atentos porque todo estará en directo ahí y seguro que os gusta mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos. Gracias.